La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo. Esto no basta para definir y garantizar la participación del pueblo en las decisiones políticas. Por ello, la mayor propuesta del gobierno electo el pasado 1 de julio es la de que el pueblo tome conjuntamente con las autoridades las decisiones colectivas. En la democracia participativa, los cargos públicos se obtienen por sorteo, se rinden cuentas a la comunidad y los asuntos públicos se someten a la deliberación pública, tal como lo hicieron los griegos y de manera particular los atenienses, con un sistema donde todos los ciudadanos tenían las mismas posibilidades de asumir cargos públicos. Esta realidad es hoy un paradigma que tendrá que sortear con sus beneficios y obstáculos la nueva administración del país que ha prometido que someterá los grandes proyectos y las políticas públicas a consultas ciudadanas o referéndums, mismas que iniciarán el último domingo de octubre, cuando se realice la primera consulta pública para definir el futuro del nuevo aeropuerto. El asunto es que gobernar con consultas de una clase no profesional de políticos trae también sus consecuencias, las que ya han sido registradas en la historia democrática del mundo y una de ellas es la demagogia o caer en disputas domésticas.